Pura, 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 pura calidad En mesas Esto es para que aprendas Chuta guanta Esto es Venga la vida ¿Qué pasas del DJ? Y aquí ha llegado Tu huellito fino Yo soy El lente de la cumbia Cumbia, cumbia Así, así, así mi amor Cuando paso por las calles cantando Las pollitas gallo fino me dicen Cuando paso por las calles cantando Las pollitas gallo fino me dicen Tan linda esta ramba Por eso si quieres irte chiquita Piensa cinco más mil veces longuita Por eso si quieres irte chiquita Piensa cinco más mil veces cholita Hágale, hágale ¡Ey tú te aguanta! ¡Sabor! ¡Sabor! Esto es para que aprendas Bien, mi amor Escucho quiero amarte Así es de lo que me Probablemente Aquí estoy otra vez Desde América Cinco, nueve, tres Desde el pulmón De la cumbia Yo soy El El nene de la cumbia Linda muchachita Dame dulces besos No me niegues tu amor Yo solo quiero amarte Linda muchachita Dame dulces besos No me niegues tu amor Yo solo quiero amarte Quiero regalarte Mi humilde corazón Quiero que lo lleves Con tu corazoncito Quiero regalarte Mi humilde corazón Quiero que lo lleves Con tu corazoncito Quiero vivir Siempre a tu lado Ahora sí Todo el mundo Arnita es bien western Que viva la fiesta Y si tú te mueres Yo me iría conmigo A que nuestra historia Terminara juntos Y suena los animales Eder Sol Oye brother En tus oídos Vacílate estas mezclas Mi pana Vacílate estas mezclas Llegando a mi corazón Yo soy Yo soy R Junto a Eduard Un solo corazón Para tu corazoncito mi amor Amigo Amigo ya no llores Por esa mala mujer No mereció tu amor Por eso se ha marchado Y solo te ha dejado Amigo ya no llores Por esa mala mujer No mereció tu amor Por eso se ha marchado Déjenme llorar Un rato Déjenme subir Por esa No interrumpan Mi llanto Y solo te aguanta Déjenme llorar Un rato Déjenme subir Por esa No interrumpan Mi llanto Solo quiero morir Un rato Rompiendo Mi envadir Edouard Es un rato Cuando yo te tuve a mi lado Coche amigo Coche amigo Coche amigo Coche amigo Eres tu vez Para que afectas Coche amigo Coche amigo Coche amigo Si este tipo ya me ha sacado Ya no llores por él 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 Aquí está El que te domina con buena música Y desde 593 Ecuador, Ecuador Siempre te llevo a lo alto Yo soy El nene de la cumbia Cumbia Siento que mi vida Se va cuando tú no estás De tanto pensar Suspiro por ti La tarde triste llega Y el sol se oculta Me trae los recuerdos Y yo no me sigo Ahora sí Todo el mundo Arrita bien fuerte ¡Que viva la fiesta! Amé Te amaba pero fuiste Y yo aún así Te tengo en mi corazón Rompiendo los timbales El sol Jeste Cheste 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 Y vuelvo a perder el amor En tus oídos El DJ que habla con las manos Mi cuerpo yo De mi mente En tu mente mi amor Yo soy El nena de la cumbia Sabor Sabor Porque yo te amaba Pura, 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 pura calidad En tu mezclas Ahora sí, todo el mundo Mataste mi amor Vacílate estas mezclas mi pana Vacílate estas mezclas Ya no vuelvas más Espero que te ame Como yo lo hice Si con él me cambias Ya no vuelvas más Espero tú te acuerdes De cuánto yo te amaba ¿Por qué? ¿Por qué mi amor? Cuanto más yo te amaba Tú me traicionaste Ahora sí, todo el mundo agita bien fuerte ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! Me verás llorando Una y mil veces más Pero rendirme jamás Cuando tú te fuiste Lloré Tu voto en mi mano Lloré Lloré porque te amaba A ti Y no porque faltaba Mujer Cuando tú te fuiste Lloré Tu voto en mi mano Lloré Lloré porque te amaba A ti Y no porque faltaba Mujer Me verás Llorando una mil veces Pero no Rendirme nunca Tú te aguantas Me verás Llorando una mil veces Pero no Rendirme nunca jamás Te pasaste J Tú te aguantas Y siempre, siempre Desde Mega Studios ETS Records En Cus Producciones Me verás Me verás Llorando una mil veces Pero no Rendirme nunca jamás Me verás Llorando una mil veces Pero no Rendirme nunca jamás Y nos vamos Desde 593 De color De color Y para que nunca te olvides Te pasaste DJ Yo soy Er El nene de la cumbia Cumbia De mi corazón En tu corazoncito Mi amor Ahora sí Alen de la cumbia No You No 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 No